Siempre joseando como un colombiano Por si un día le falta a mi hermano Por si un día yo quiero explotarlo Pa' tener siempre lleno mi plato Círculo chico, código bacano En la película el toque montamos Chimenea cuando enrolamos No respondo llamado al privado Me gustan los cueros cabrón Tanto así que algún día sé que me casaré con uno Fumo de gramo hasta en el desayuno Y si es menos no consumo 3-4-1, caso abierto en Ministerio Consumo No es de guayas pero te lo resumo Fajo gordo, luchador de sumo Estoy brillando sin diamante Pasa montaña y lo aguante En mi equipo par de trapper Que ninguno son cantantes En Madrid flow chocolate Mezclando calles con arte Yeah, wow, los cientos en la nave Viviendo la vida al gare Blante Me llaman la cabra pero de escalar no sé na' La verdad que a tu house no la di porque eso nace más Ella se viene y se va Luego de la boca se va Y yo ya hace tiempo que ya no la agarro del cuello Pero es que ella sigue asfixiá' Wow, yeah, faturamos de enero a enero En la guagua fumando veneno Tu house lo que quiere es ser mi cuero Demasiada visión en el juego Mando frío, nieve de Alaska 4M short y en un NASCAR No soy Mozart pero soy la para Hablan de trampa y no saben nada Yeah Todo por el Dallapil, por el papel sucio, por el queso al grill Si tenés 500 pues fabrica mil Y es que dos peones matan uno al fin Y la vida me aprieta Pero no me ahogas jamás Yo de copiloto, el Tony al volante Y a 60 metros los payos detrás Damn Tener cuidado que va por allá Tener cuidado que va por allá